Al palco, espérate Vamos directo a esto porque es lo que hay Señoras y señores, voy cosido como si me hubieran hecho el bajo de unos pantalones Ven pa' que oración, no te hagas el cojo cabrón, que el cojo soy yo Bueno, dos cosas, me he abierto la cabeza Entonces, punto número uno, no os preocupéis, está bien Con lo cual que nadie se asuste, no hay que alarma nada, estoy perfectamente bien Punto número dos, no queremos frivolizar sobre esto porque Ah, mira los locos estos casi se matan Y porque esto era para haberse matado Para haberse matado, para haberse matado señores Era para haberse matado No tuvimos la culpa, por una vez no tuvimos la culpa Pasó y ya está, pero estas cosas a veces pasan Con lo cual lo que queríamos decir esto es No nos estamos riendo de que casi nos matamos Pero igual que hay días que compartimos el jiji jaja Pues hoy queríamos compartir un poco lo que sucedía anoche Después de una semana pasando hipotermias Pasando lluvia, granizo, niebla, calor hasta la deshidratación Bajando a muerte detrás de Ivonne, detrás de Pedro Que hubo una que... bueno, en fin, o sea No nos hemos matado estos días En fin, no, de milagro no, pero sí que... Arriesgando, arriesgando cada día Una carrera donde arriesgas, vigilando, pero arriesgando Cena de celebración donde le dan la medalla a Ivonne por haber ganado la etapa Y me dan la medalla a mí por haber quedado tercero en mi categoría Y de repente bajamos con Roger a hacer la maleta A las 10 de la noche, es decir, la gente todavía estaba prácticamente cenando y celebrando Venga, vamos a hacer la maleta porque hoy a las 5 de la mañana nos veníamos para aquí Y de repente, mientras estábamos hablando Como estamos sentados Horacio y yo ahora En la cabaña, bueno, típica cosa de madera Así de gorda, es decir, que a priori no tenía que romperse Roger se sienta Venga, va de colega, voy a sentarme a su lado Y hablamos, me siento a una altura así Más la misma altura hacia abajo con unos pedrolos Es decir, unos 3 metros o así Tranquilamente Pum, y lo que recuerdo es Se parte Cae, clac Y caída hacia atrás Entiendo que toqué con toda esta parte Que por esto la tengo tan contracturada Y luego la cabeza contra una herida Pum Lo primero que nos salió fue Roger Uh, 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 uh Se empieza a reír Estamos demasiado gordos Y le digo, sí, tío, tendremos que empezar a adelgazar Jiji, jaja Pero en 2 segundos ya Y, hostia, el dolor, el dolor, el dolor Pongo la mano aquí Y toda la mano empapa Buah Yo estaba ahí dentro de Estaba ya con el fernet, contento Con todos los cordobeses Todo feliz En la cena Y de repente me viene Nico Y me dice, por favor, ven corriendo Llama a Jordi Porque Valens ha abierto la cabeza Y yo, sí, venga, hombre Qué cabrón, tío No hagas bromas con estas cosas Pues sí, sí Salimos pitando Entro a la cabaña de golpe así Y me lo encuentro así apoyado Con toda una toalla Todo sangre, todo por todos lados Así que os imagináis El percal y el panorama La verdad es que fue jodido Yo tengo algunos flashazos ahí Que no sé muy bien Recuerdo la caída Recuerdo las risas con Roger Recuerdo de repente decir Tío, lávemelo con jabón, por favor Recuerdo verme en el cristal Todo ensangrentado Pero ver que al menos No salía borbotones Recuerdo que llega Nico Y hace Y se va corriendo Y ya luego lo que recuerdo es Que llega Rubén Que es el fisio de Más que bici Y que cuando le vi Dije Tío, no me acuerdo de tu nombre Porque siempre le confondo con Urco Digo Pero sé que eres el que te pareces a Urco Dice Ah, vale, vale Perfecto Ya está Recuerdo a Jordi Recuerdo pasar a Ivón Y recuerdo ahí Dos lapsos Durante cinco minutos Pero el primero es decirle a Horacio Horacio, tío Sé que he estado pasando Una situación sentimental y personal Delicada En qué punto estoy Imaginaos que de repente Te pregunte algo así Como diciendo Usted San Juan No te acuerdas No sabes esto Te juro que estaba pensando Estás, no estás Te dejaron o no te dejaron Me quedé ahí medio flipado Pero bueno, luego Al cabo de Y luego la otra cosa Que me impresionó un poco Es que digo Vale, sí Estoy en una carrera No tengo muy claro Que hemos acabado Pero sé que estoy en una carrera Coño ¿Dónde es la carrera? O sea En ese momento No sabía No sabía ni si Argentina Ni Cuba Ni país Es decir Sé que estoy fuera de casa Y tal Bueno En todo esto Nos subimos a la furgo Jordi rápidamente Nos lleva para un hospital Más bien dispensario Y que estaba una hora Y ya enseguida en la furgo Yo que estaba muy aturdido Porque decía Vale, el corte ya veo que es poco Pero lo típico de un golpe en la cabeza Uff Ahí intentando hablar Y cuando veía que iba hablando con vosotros Y que todo tenía sentido y tal Decía vale, vale Sí, ahí nos tranquilizamos Porque estaba bastante más cuerdo Pero cuando realmente tenía ese lapso Y vimos la herida Más o menos 4 o 5 centímetros de larga No muy profunda Pero que era inviable Que eso pudiera cicatrizar Sin unos puntos Y sobre todo por el golpe Y entonces dos cosas muy rápidas La primera No estamos frivolizando sobre esto Lo único que queríamos decir es esto Mira, igual que compartimos los jijijijas Vivir es la polla ¿Por qué? Pues porque nos lo han dado Y es regalado Y solo se tiene una vez Y hay días que sales fuera Y se te cae un piano en la cabeza O hay días que sales fuera Y te caes tú encima del piano Entonces Cuidémoslo y disfrutémoslo al máximo Vigilando siempre Para que el día que nos pase una de estas Al menos en la mochila Llevemos todo Y punto número 2 Lo que vais a ver a continuación Es lo que sucedió en el dispensario Si sois aprensivos Pues quizá Es un poco crudo Pasad por encima Pero igual que el jijijaja tal Lo compartimos Igual que las victorias O lo disfrute Pues hemos pensado Oye, pues quizá es nuestra obligación Enseñar que estas cosas pueden pasar Disfrutadlo chicos Porque hoy estamos aquí Y mañana a lo mejor no Así que a darlo todo No os preocupéis que estamos vivos Mañana más y mejor Con la valoración de la carne Estamos aquí en la clínica de Santa Rosa Vale, no acaban de ingresar aquí Para ver qué problema tiene en la cabeza Va venir un médico Y va a evaluar si hay que coser Si hay que hacer un talco Si hay que hacer un talco La verdad es que es una forma un poco jodida De acabar una carrera De acabar una aventurera Que todo ha salido bien Que todo ha salido bien Que todo ha ido perfecto Pero bueno Nunca se puede controlar Y nunca se puede saber lo que pasa Así que vamos Pusemos dedos Y que esté todo bien No, no, no M'he fotut un... Es que al principio No me recordaba de res Está poco, ¿eh? No... Y encara dels moments del cop Me'n recordo de... De caure Fotre'm la maquina I dir Veure'n sap I dir una caceta Una caceta Vés a buscar-te Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! No, 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 no Si te agrada o no Pero no, no, no No, no No, no Ya está Te pones los puntets O ¿Alguien? ¿Adiós? ¿Adiós? Bueno, tú tenéis el desastres de que tenéis caballos Si eso me pasase a mí sombraría el Frankenstein Te está quedando muy bien, ¿eh, Valen? ¿El hilo es negro o podría ser rosa? No, es a juego de los calcetines. Multicolor. ¿Alguna vez les tocó a alguien tan Julián como nosotros? No, somos los retos de Julián. ¿Sabe quién ha dado una medalla? Te ve tercero. ¿Sí? Bien, no pregunte de qué, ¿eh? No, no. ¿Ha quedado bien? No. No, no, porque se agarró ahí. Lo que pasa es que se golpeó contra la piedra, pero va a cicatizar ahí. Porque es unir nada más un borde con el otro y acercar algo. Bueno, no ha habido aprendida de conocimiento, pero ha habido... A una laguna así, ¿eh? Como... Es orientación... Eso hay que ver. Y para hacer un ataque, que es una valoración neurológica, una tomografía en el cerebro, tiene que ir a Córdoba. ¿Entiendes? Acá no hay. Acá no hay. En la zona no. Ya. Y estamos a 120 kilómetros de la calle. O sea que si él empieza con un signo neurológico, como mareo, dolor de cabeza, visión borrosa, vómitos... ¿Entiendes? Son todos signos de pocos neurológicos, ¿no? Más allá, digamos, de que hoy esté orientado en tiempo y espacio, diga cosas que se rían todo, pero eso no significa que él pueda tener más tarde o mañana algún signo, ¿entiendes? Si ha sido un cuerpo fuerte. Él golpeó la cabeza contra algo y le generó algo de confusión o... ¿Sentiste vos? ¿Qué sentiste vos? Lo primero un golpe muy fuerte. Durante un rato no recuerdo muy bien, que lo he ido recordando ahora. Enseguida vi que tenía sangre. Pedí al compañero que estaba conmigo que me lo lavara. Y desde que el compañero se fue hasta que llegaron ellos, ahí no me acuerdo muy bien si estaba tumbado o... De eso es una confusión del sistema de veo central. Se quebró la barra, sí. Y se fue para atrás. Se la puxaron una barra así y se fue para atrás. Y ahí golpeaste ahí contra un poste, me decís. No, había como un metro más o menos de nivel y se golpeó contra una pedaza. No es un golpe... Son los golpes más tontos, pero viste... ¿Tú has pegado? Sí. ¿Alguien tiene pegado? No. No, el señor no lo han pegado, pero no nos han faltado ganas. No, no, porque el hijo de... No, este chico... Si golpeó, si cayó. Ah, otro es. Tenemos un señor que le han golpeado con una botella en la cabeza que también está esperando. ¿Vale una botella en la cabeza quieres o prefieres madera o piedra? Yo creo que le cagaron a Corchazo. No, creo que no. Bueno, ahora se va que es muy bien tu padre. Te lo agradezco, gracias. Te lo agradezco, gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. No, a priori no. ¿Todo bien? Sí. Bueno, después de ver la ducha ya en donde estés parando. Vale. Y... Ah, gracias. Tomate la energía y me lo van a mirar. Vale. Ah, iremos a la conferencia. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego.